Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada. Sé que pensarás que eres tú sin fuego entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré como nunca y yo me enamoré. Amiga, amiga, sé que estoy quitándote algo por tu vida. Amiga, amiga, sé que estoy matándote y es la mamonía. Amiga, amiga, qué difícil es decirme a mí de amor. Amiga, amiga, vamos, que estoy quitándote y es la mamita de mi amor. Para ti sé que soy la gran culpa de entre los dos. Amiga, amiga, sé que estoy matándote y es la mamita de mi amor. Amiga, amiga, sé que estoy matándote y es la mamita de mi amor. Amiga, amiga, qué difícil es decirme a mí de amor. Amiga, amiga, vamos, que estoy matándote y es la mamita de mi amor. Amiga, amiga, sé que estoy matándote y es la mamita de mi amor. Amiga, amiga, sé que estoy matándote y es la mamita de mi amor. Amiga, amiga, sé que estoy matándote y es la mamita de mi amor. Amiga, 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 sé que estoy matándote y es la mamita de mi amor.